Saludos gente de YouTube, bueno en esta ocasión les traigo un pack de mil fondos para todos aquellos diseñadores gráficos que necesiten recursos para realizar sus ediciones de imágenes. Como vemos en la descripción del video se encuentra el link que enviará a Mega para su descarga y posteriormente tras descomprimirlos encontrarán aquí los mil fondos y texturas para cualquier tipo de diseño web. Sin ser más, finalizo el video, no olviden si les gustó el video denle like y suscríbanse que próximamente haré muchas más aportaciones. Chau chau.